conectados con Alexis Tacta. Alexis está en los Estados Unidos ahora, creo, él nos va a decir, pero él es un argentino que es presidente y CEO de Landers Household. Landers es una empresa que tiene a su cargo una marca muy, muy querida en Colombia. Yo tuve la posibilidad en Medellín de visitar justamente la fábrica que ahora él nos va a contar. Son más de 900 empleados, tiene una historia muy linda y además la fábrica y todo el grupo trabaja y se maneja y hace negocios de una manera muy particular. Alexis, bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo te va? Qué lindo volver a verte, ¿cómo estás? Pero muy bien, acá te estamos viendo. Bueno, y estaba presentando un poco y agradeciéndote que tuve la posibilidad en Medellín de visitar Universal, que fue maravilloso y ahí me contaste, y por ahí me gustaría, si estás de acuerdo, arrancar por ahí, que todo empezó con la recuperación de una cacerola, de una olla a presión. No, todo empezó. A ver, cuando me hice cargo de esta compañía en el año 2005 fue, los empleados me gritaban que viva, que viva, que viva en Argentina. Porque obviamente había que hacer grandes cambios, la compañía estaba al borde del cierre. Y ese fue el inicio de una transformación que lleva más de 20 años ya. No era una bienvenida súper amorosa, digamos. Que digamos que no. Te mandaron de vuelta. Pero siempre con el respeto y siempre con el... mostrando el camino y entendiendo que el mundo está cambiando y que si uno no cambia y no se adapta y uno no crece, las compañías mueren. Las compañías tienen que competir, tienen que adaptarse al cambio, tienen que progresar, tienen que generar empleo y progreso. Porque eso es lo que le garantiza la sustentabilidad de largo plazo. Y garantizar la sustentabilidad... y hacer que una compañía progrese y crezca depende pura y exclusivamente de su gente. O sea, es la gente que es lo que hace la compañía. Y la forma que la compañía trata a su gente es fundamental en esa relación. Y Alexis, ¿cómo desde ese momento de argentino, volvete a Argentina, acá estamos en Colombia y esto es Hogar Universal y vos no tenés nada que ver, ¿cómo pasó a, y yo decía pasando por esta historia de la cacerola que me encantó, a ser una empresa que, bueno, lo pueden ver ustedes mismos, hogaruniversal.com, nada, tan amorosa, que pasan tantas cosas, donde los empleados están felices, bueno, yo lo vi y se ve con una comunicación muy particular también, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo lograste? Bueno, es parte por el cambio de uno mismo también, Andrea, porque la vida es como uno la vive y cómo la interpreta y cómo la desarrolla y cómo la quiere vivir. Yo entré sabiendo que me estaba metiendo en un problema muy grande y sabiendo que la situación era muy, muy delicada, no había plata, y ahí es cuando uno tiene que ser más creativo, cuando uno está tratando de resolver problemas sin dinero, tiene que ser mucho más creativo, tiene que ser, a veces es un poco más duro, pero en el proceso, y siempre lo recomiendo, está el crecimiento personal de uno, enfrentado a realidades, estar dispuesto a salirse de su zona de confort y enfrentarse a una realidad que es un desafío enorme, y estuve muchas noches de no dormir, muchas noches de problemas grandes, estuve al borde de problemas financieros graves, pero siempre con el norte bien puesto y uno va entendiendo la industria y va haciendo la transformación que quiere hacer. La verdad es que la marca era dos herramientas, dos llaves francesas enfrentadas con la marca escrita en el medio universal, y se convirtió en una sonrisa, esa fue una de las grandes transformaciones. Y el primero que tuvo una crisis cuando nos presentaron esta idea, metiéndonos en el territorio de la felicidad, porque la cocina y todo lo que es relacionado con la cocina, está relacionado con momentos de compartir, de disfrutar, de alegría, hoy nuestra campaña es Elige Alegría Universal, esa es nuestra campaña, porque la sonrisa es el lenguaje universal, ese es el verdadero lenguaje universal, la sonrisa. Y ahí empecé yo a preguntarme si la gente sonreía en la compañía y disfrutaba su trabajo, y habíamos pasado momentos muy difíciles, y ese proceso me llevó a un cambio, una introspección mía, y cambié como líder mi estilo y me di cuenta, y ahí es cuando me di cuenta que a la gente le gustaba ese estilo y lo sentía más cercano, y bueno, eso me llevó a todo un proceso, y hoy la gratitud es una práctica muy importante en la compañía, yo siempre agradezco a todo el mundo, la gratitud es la base de la felicidad, algo que en Argentina a veces perdemos, un país tan privilegiado como el nuestro, y nos hemos agradecido por donde nacimos y donde vivimos. Y además en Colombia el contexto, y yo siempre lo digo, en América Latina, cada país, bueno, en el mundo, pero vamos a hablar de América Latina, tiene, bueno, sus dolores, y los dolores de Colombia son muy fuertes, ¿no? Con el narcotráfico, con familias cortadas, con muertes permanentes, y esa gente se levanta a la mañana y va a trabajar, y llega a un lugar, en este caso, a una empresa que cambió su logo de algo fuerte, como instrumentos para una sonrisa, y eso se nota, y además hoy tienen 900 empleados, ¿verdad? Sí, ya estamos en cuatro países del mundo, estamos principalmente en Colombia, pero tenemos una operación completa en Asia, en China, nosotros producimos aproximadamente el 65% de todo lo que vendemos, después tenemos una operación en Estados Unidos, porque esta compañía realmente pertenecía a un grupo americano que se llamaba Lander's Ferry & Clark, y Lander's Ferry & Clark perteneció a J.B. Williams, después a Nabisco, a Kraft, y después a Philip Morris, y la operación en Estados Unidos cerró, y la operación en la India se vendió, y la de Colombia fue la que perduró, y en el año, en la pandemia, volvimos a recomprar la marca universal para productos de cocina en Estados Unidos, y hoy ya tenemos la marca en Estados Unidos, la puedes comprar en Amazon, pero estamos mucho más en la zona de la Florida, y estamos recién empezando la expansión por todo Estados Unidos, la marca se llama, en Estados Unidos se llama universalhome.com, el website no vende, pero ahí tienes bien clara toda la historia de la compañía, y ahora acabamos de abrir en México también, porque esta compañía, el producto inicial de esta compañía es el molino, con lo que empezó el molino es un producto para moler el maíz, para hacer el pan o las arepas. Ahí está, era el molino, no era una cacerola, yo me estaba confundiendo, era el molino. Ahí está, antes estaba el molino, ahí está. Antes estaba el molino, esta compañía hoy es la más grande en el mundo de producción de molinos para hacer arepas o tortillas, como es en México, pero también, entonces es una línea de producción, y ahora acabamos de hacer un acuerdo para la adquisición de la marca líder de México, de molinos, entonces vamos a entrar en México, ya hemos entrado en México con ese producto en México, y después tenemos toda la operación en Colombia, nosotros atendemos a más de 5.000 clientes, 6.000 clientes en toda Colombia, y entregamos el pedido como si fuera en Mercado Libre, eso fue nuestra filosofía, entonces entregamos en todo el país, y bueno, y es trabajo, y es diversión, y hacer que la gente sonríe y disfrute y se siente orgullosa de lo que logra todos los días. Y les digo a la gente, no es la persona que te ofrecieron el trabajo, que eso es lo que vos te ganaste, es la persona que te vas a convertir después de estar en nuestra organización, y eso es lo que marca a la gente, la gente que se retira o cambia de empresa, todavía habla de la organización, todavía habla de lo que la compañía representó para ellos en su crecimiento, en su transformación. Qué importante es, y quiero recordar, estamos conversando con Alexis Tacta, el expresidente y CEO del Anders Household Ventures de Colombia, y también de varios países, como ya nos contó, qué importante es escuchar el testimonio sencillo y también complejo de un CEO, del presidente de una empresa, que al fin del día nos estás invitando a un cambio interno, un cambio personal, que eso lo vemos muchas veces desde este micrófono, desde Noticias Positivas hace años, lo venimos diciendo, pero estos ejemplos, poder conversar con vos, también le podemos agregar, la empresa puede ser exitosa a nivel no solo económico, sino a nivel humano, porque estamos hablando de 900 personas que trabajan solamente, pero además esas 900 personas por sus familias, cómo llega ese trabajador a su casa, que se lleva a su casa después de un día de trabajo, y todas estas herramientas para pensar y para ser mejor persona que a partir del liderazgo, bueno, se pueden repartir entre toda la gente que trabaja en la organización. Yo siempre comparto con los empleados, una vez por mes, yo me reúno, y una vez cada dos meses me reúno con todos los operarios de las fábricas también y con todo el mundo, y siempre empiezo la reunión hablando de la calidad de los pensamientos de cada uno, si lo están cuidando, porque la calidad de los pensamientos, lo que vos dejas que entre en tu mente es lo que te va a definir tu actitud, tu forma de estar con la gente alrededor tuyo, tu forma de ser como persona, y ahí entra en juego muchas variables importantes que son el ejercicio, y no pretendo que seas triatleta, digo caminá, caminá 20 minutos por día, media hora, te digo cuidado con la comida, qué tipo de comida comes, si comes mucha harina, mucha azúcar, o comes más proteína y verdura, ese tipo de estilo de vida, lo que llamamos en la compañía un factor X. Pero Andrea, no hay que menospreciar, hay un argentino, Eduardo Brown, que escribió un libro que se llama Primero la gente, yo tuve la posibilidad de estar con Eduardo en una conferencia de McKinsey cuando asumió el presidente Macri en el 2015, 2016, perdón, 2019, y me lo crucé y hablamos y cuando compartimos lo que él escribió en el libro y después me lo dio y yo lo leí, es si vos entendés la importancia del cuidado y el trato de la gente, es como lográs mucho más en una organización, que no quiere decir que la gente no tenga sus malos días, obviamente que la gente tiene sus malos días, pero si una persona tiene todos los días malos, esa persona no es para tu organización, vos tenés que tener eso, y es lo mismo que en el fútbol, a ver, cuando un jugador de fútbol no corre, no le pasan la pelota, o el entrenador lo saca, y eso es lo que pasa en la vida, en la vida de una organización. Todos trabajamos por un bien, por un mensaje más grande, como lo dijo el capitán de Sudáfrica, que acaban de ganar la Copa del Mundo, nosotros jugamos al rugby por el honor de la camiseta, y la queremos dejar mejor de cómo la recibimos, y eso es la vida, y si en Argentina o en todos los países del mundo pudiéramos implementar este tipo de pensamiento, seríamos sociedades muy alegres, muy contentas, muy agradecidas, porque al final estamos temporalmente en la vida acá, Andrea, uno nace y uno muere. Del agradecimiento te quería hablar, ¿cómo se siente liderar una empresa exitosa con operaciones en distintas partes del mundo, con 900 empleados en un contexto, en un país muy complejo, como es Colombia? ¿Cómo te sentís vos como líder? Y esa sería una parte de la pregunta, y la otra es, ¿cómo te cuidas como cuidador? Porque yo tuve la oportunidad, como dije, de verte liderar, y si bien mantenés la verticalidad que tiene que tener a mi criterio un líder, también es muy horizontal, la gente te veía circular por todos lados, te charlaban, don Alexis, don Alexis de acá, don Alexis de allá, y era muy agradable, ¿no? Podías responder a todo el mundo, no siempre pasa eso. ¿Cómo se cuida este líder cuidador? Yo tengo una, yo, Andrea, yo entro en la empresa y yo saludo a todo el mundo. No tengo a nadie que sea ahí. Cuando hay uno nuevo, le digo, pero vos sos nuevo, a ver, ¿cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Qué haces? Y trato de que la gente sienta que es parte de una organización y juega un rol fundamental. Acá, el que sabe más de la máquina es el operario, no el presidente. El que te puede decir cómo hacer que la máquina funcione mejor es él. Entonces, vos podés establecer esa relación, podés aprender de él. O sea, vos no tenés que sabértelas todas, sino que tenés que creértelas tampoco, porque si te dan un puesto de presidente. No quiere decir que vos, vos no tenés más, tenés más responsabilidad más que privilegios. Sostener la empatía, claro. Más responsabilidad que privilegios, claro. Yo siempre le repito a la gente, yo soy un privilegiado y les agradezco el privilegio porque yo tengo 1.800 ojos y 1.800 oídos pendientes de mí todos los días. Pendientes de lo que yo haga y lo que diga. Entonces, siempre le agradezco ese privilegio a todo el mundo. Y el valor de la vida, por sobre todo, y del agradecimiento. Y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Estamos hablando de empresas exitosas. Me gusta decirlo porque no estamos hablando de un mundo naif. Estamos hablando y mostrando gente que hace las cosas de otra manera, lidera de otra manera con muy buenos resultados y además, no solo económicos, sino en lo más importante, a nivel humano. Y esto que vos decís que rescato, cuando la gente está más contenta, se siente valorado, esto que vos dijiste, el que sabe de la máquina es el que está con la máquina todo el día. Eso se pierde de vista muchas veces en las organizaciones y genera un montón de problemas. Cuando uno entiende eso, toda la maquinaria empieza a funcionar a favor. Así que te agradecemos muchísimo esta conversación, Alexis. Andrea, te mando un beso grande. Gracias por tu tiempo y gracias a... No saludé a todos tus oyentes, así que gracias por escucharme. Me olvidé de decirlo. Así que, Andrea, muchas gracias y te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias. Alexis Tacta con nosotros, CEO y presidente de Landers y de la empresa Hogar Universal de Colombia.